Bueno, esto es flipante. Vuelven otra vez los rumores de Nintendo Switch Pro a 4K Knuckles. Esto es alucinante, el tema de, bueno, en este caso, Bloomberg, que curiosamente, oye, saca estas filtraciones, que ahora vamos a hablar del Zasca de Nintendo, a una semana del lanzamiento de Nintendo Switch OLED. Llamadme loco, pero a mí esto me suena como a boicot ya, o sea, no sé. ¿No juegas con ello? Pues véndelo, Neneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas. Consolas, PCs, componentes, accesorios, y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué Neneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Neneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo, Neneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos a un vídeo en el que, ojo, pestaña, telita, y otra vez empezamos con la cantinela de Nintendo Switch Pro a 4K. Que yo creo que ya a estas alturas podemos empezar a dejar de creer en estas cosas y a dejar de volvernos locos con una Nintendo Switch a 4K. Se ha anunciado un sistema como Steam Deck que no alcanza los 4K. Va Nintendo a sacar una Nintendo Switch con una consola así, portátil, híbrida, a 4K, y por un precio asequible. Es imposible actualmente. Queda una semana para el lanzamiento de Nintendo Switch OLED. Una semana para que salga el sistema. Y curiosamente, con una semana de distancia, llega Bloomberg, el estudio que ha estado filtrando durante mucho tiempo todos estos rumores acerca de Nintendo Switch Pro, de la existencia de la Switch a 4K, de todos estos rollos. Y suelta un rumor de que afirma de que hay, en este caso, 11 desarrolladoras que tienen un kit de desarrollo con una Nintendo Switch capaz de correr los juegos a 4K. Que al fin y al cabo es compatible con el 4K. A una semana del lanzamiento de Switch OLED. No sé a vosotros. A mí me parece, como mínimo, sospechoso. Que, pues, lo de siempre, ¿no? O sea, el rumor de la Switch Pro, el rumor de la Switch Pro que siempre ha estado rondando, pues, toda la vida de Nintendo Switch. Como diciendo, no te la compres, que va a haber una mejor, no te la compres, que va a haber una mejor. Hasta que Nintendo anuncia Nintendo Switch OLED. Los rumores de Nintendo Switch Pro a 4K han hecho mucho daño a la imagen de Switch OLED. En el sentido de, joder, es que no es 4K. Vamos a ver si hay rumores, rumores y rumores. Y, como siempre he dicho, pues, has querido creer los rumores que has querido creer. Que iba a haber una Switch mágica que iba a ir a 4K en una consola así. Lo cual es una puta locura solo de pensarlo. Pero, claro, Bloomberg estaba ahí metiendo cizalla que sí, que sí. Que hay una Switch a 4K, que sí, que hay una Switch a 4K. Y parecía que ya se habían callado, que ya habían cesado la cantinela. Y llega, ahora, en este caso, Nintendo Switch OLED al mercado. Que se lanza la semana que viene. Y a una semana del lanzamiento me saltas y me dices que hay... No te la compres, que hay una Switch Pro en camino que va a salir el año que viene. Y es como, vamos a ver, ya no cuela, ¿sabes? O sea, se ve la intención aquí. Yo no, o sea, llámame loco. Pero se ve la intención clarísimamente de boicotear el lanzamiento de un nuevo sistema de Nintendo. Diciendo, no te la compres, que va a haber una mejor. Claro, es que aquí es donde viene el Zasca. Es que la propia Nintendo ha respondido. Que es lo más tocho de todo. La propia Nintendo se ha manifestado en redes sociales para confirmar que esto es completamente falso. Que no hay ninguna Nintendo Switch a 4K. Perdonad que me ahogo, porque es de la emoción, ¿sabes? No hay ninguna Nintendo Switch a 4K en desarrollo. Y que no tienen planes de lanzar ninguna. Que lo que ha dicho Bloomberg directamente es falso. Que no es veraz la información que ha dado Bloomberg. O sea, que en la propia Nintendo se manifieste y publique una respuesta a este rumor es como para decir, mira, estamos hasta los, ¿sabes? De este tipo de rumores porque al fin y al cabo lo que consiguen estos rumores de Nintendo Switch 4K es precisamente que si lanzamos cualquier otra cosa la gente, ¡oh, qué decepción! Y es que han querido dar respuesta y lo han dicho en el tuit, han puesto dos tuits, un hilo de dos tuits, en el que han dicho que directamente querían dar respuesta a los seguidores, a los usuarios, a los compradores, a los clientes, como ellos se han referido, y a los inversores. Porque es que tú imagínate la situación de Nintendo. Cada vez que hay un rumor de esto súper fuerte o cada vez que a Bloomberg le apetece hacer un rumor acerca de, en este caso, Nintendo Switch Pro, llegan los propios inversores de Nintendo a decir, oye, ¿y la Switch 4K esa? ¿Es verdad o no? Porque claro, al final estás dañando la imagen de una empresa y Nintendo ya ha tenido que manifestarse para decir que no hay ninguna Switch 4K que tenemos pensado lanzar Switch OLED el 8 de octubre y que de ahí en adelante no tenemos otro plan para una nueva revisión. Es que lo han dicho clarísimamente, que también te pueden estar mintiendo la cara, te pueden estar mintiendo la cara, pero sinceramente lo dudo. O sea, es que me parece absurdo pensar que si sale una consola como Steam Deck que no puede correr los 4K, vaya a ir Nintendo a correr los 4K. Es que es absurdo, pero si estamos con PlayStation 4, o sea, PlayStation 5 y Xbox Series X y están ahora alcanzando el estándar dos consolas que técnicamente son, pues, punteras actualmente en cuanto al comercio de mercados, en cuanto al mercado de videojuegos. Entonces es como absurdo pensar que Nintendo, que no apuesta por potencia, en una consola así hibrida sí lo va a tener. Es absurdo. Pues nada, ahí está Bloomberg RQR. Y a mí me ha hecho, de verdad, súper feliz ver el tuit de Nintendo. Es que os lo digo así, ver el tuit de Nintendo diciendo que no, o sea, que os calléis ya, que no. O sea, dejándolos directamente como lo que son, unos mentirosos y unos manipuladores. Que a mí me ha dado una vergüenza ajena que flipas. Que yo no digo que Bloomberg no sea un medio serio, porque lo es. Y ha hecho artículos de investigación Bloomberg que a mí me parecen de lo mejorcito que hay en la industria del periodismo de videojuegos. Pero tal cual. Pero es que este tipo de cosas, tío, o sea, es que se ve a la legua la puta intención de directamente desacreditar el lanzamiento de Nintendo Switch OLED y pretender boicotearlo diciendo, eh, que ahora que va a salir, yo no te digo nada, eh. Va a salir, yo no te digo nada. Pero que como va a salir la OLED, no seas imbécil y te la compres, o te compres una Nintendo Switch normal, o lo que a ti te dé la gana, no lo hagas, que va a salir una Pro. Y llevamos con la cantinela cuatro años y medio. Con la cantinela de no te la compres, que sale la Pro. Ya sale, está aquí la Pro. ¿Dónde está la Pro? ¿Dónde está que yo la vea? No, es que tío, o sea, ya vale. Ya vale. Y es que a unas semanas de salir la consola ha sido como, venga, eh, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Que es que es lo que te digo, yo soy Nintendo y directamente es que te pongo una denuncia por manchar la imagen de una empresa. Porque claro, lo que estás haciendo es confundir al consumidor y que efectivamente haya alguien que pique, que lea esto y diga, hostia, pues me espero. Me espero, me espero, me espero, me espero. Me he pasado toda la generación y, hostia, esperando que no ha llegado la Pro. No ha llegado la 4K en Knuckles. ¿Y ahora qué pasa? Pues nada, es que era mentira. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Que a mí me da igual, ¿sabes? Pero es que hay gente que lee este tipo de cosas y lo toma como una noticia. Y es que me parece bestial. Yo ya lo dije, ¿no? Cuando se anunció la Nintendo Switch OLED, dije, ya veréis cómo tardan apenas unos meses en volver los rumores de la Switch 4K. Pues ya está. Apenas unos meses, tres meses. Menos de tres meses ha tardado. O aproximadamente tres meses. En volver los rumores de la Switch a 4K. No sé. Llámalo X. Pero es que a mí este tipo de rumores... A ver. Todos sabemos que habrá una próxima consola de Nintendo. Todos sabemos que habrá una próxima revisión de PlayStation y de Xbox. Todos sabemos que está ahí. Pero, tío, cuando me encuentro este tipo de rumores, a nada de salir un sistema, es precisamente lo que me enerva un poco. No te la compres. Porque si te la compras, eres tonto. Eres tonto si te la compras. Porque va a salir una mejor. Siempre va a salir una mejor. Por esa regla de tres, no te compres ninguna consola. Espérate a la siguiente. Pero que cuando salga, cuando salga la siguiente, no te la compres tampoco. Porque saldrá una mejor. Y nunca te compres nada. Nunca te compres una consola porque siempre saldrá una mejor. Por eso, hace poco, Xbox, pues lo mismo que si rumores. Hace poco, PlayStation, lo mismo que si rumores. Que si PlayStation 6... Hice un vídeo, ¿no? Sobre el artículo. Todo lo que sabemos de PlayStation 6. Pero, ¿cómo que PlayStation 6? Si hacía seis meses que había salido PlayStation 5. ¿Qué PlayStation 6? Que Sony está trabajando en una PlayStation 6. Ya te la danto. Sí. Que Nintendo está trabajando en la próxima consola de Nintendo. Ya te lo... Es que sí. Por supuesto que están trabajando. ¿Qué crees? Que están ahí de brazos cruzados. Y cuando llega el día dirán. Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar a trabajar en la... No, pues ya están haciendo el siguiente sistema. Ya lo están fabricando. Ya lo están estructurando. Ya lo están creando. Ya lo están, pues eso. Ingeniando el sistema. Por supuesto, la sucesora de la Switch en este caso. Dudo mucho. Y esto es mi perspectiva. Ni rumores ni leches. Esto es mi opinión. Dudo mucho que Nintendo esté trabajando en más revisiones de Nintendo Switch. Aparte de la OLED, yo creo que esa va a ser la última revisión de Nintendo Switch. Que seguramente pueda equivocarme porque a lo mejor sale una revisión de la Lite con pantalla OLED. No lo descarto porque esto sí que me parece factible. Pero tú imagínate, porque este es el panorama. Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Pro. Y el día que Nintendo anuncie su próxima revisión y sea una Switch Lite con pantalla OLED. ¿Qué va a pasar ese día? Joder, es que no es 4K, es que no es tal. Claro que no. Es que Nintendo Switch es este sistema. Es este sistema. Y si queréis una Nintendo Switch a 4K, que no sé yo, igual llega en la siguiente consola de Nintendo. Que no sabemos si será una sucesora de Switch o será una consola completamente distinta con otro concepto. Porque Nintendo es como es. Nintendo te salta de una Gamecube a una Wii, de una Wii a una Wii U. Y de una Wii U te salta una Switch. O sea, los conceptos de consolas de Nintendo no es seguir un estándar de... Mira, este es el sistema, la siguiente generación te lo hago más potente y es lo mismo. La siguiente generación más potente... Nintendo va por... ¿Sabes? Es una cabeza loca. Nintendo es una cabeza creativa. A veces se estrella y se da una hostia contra la pared inmensa. Y otras veces, pues, acierta. En este caso, con Nintendo Switch parece haber acertado. Por lo menos, por lo menos, en cuanto a repercusión, ventas, publicidad, popularidad y todo esto se refiere. Y en otras ocasiones, como en Wii U, en cuanto al mismo tema, pues se estrella y no pasa nada. No pasa nada. Pues es lo que tiene a arriesgar. Es lo que tiene a hacer algo diferente. A veces cuela y a veces no cuela. Ya está, no pasa nada. Esto no quiere decir que una consola sea mejor que la otra. ¿Quiere decir que Nintendo Switch es 10 veces mejor que Wii U? Pues no quiere decir eso. Simplemente ha calado mejor por el concepto o por lo que sea. ¿Quiere decir que Wii U sea una mierda de consola? No, lo hemos hablado muchas veces. Al final son ventas. Las ventas no determinan la calidad de un producto. Ya sea una película, ya sea un disco de música, ya sea un libro, ya sea tal. O sea, que es que es absurdo todo esto. Pero bueno, que me voy por las ramas. El caso es que no, no hay una Switch Pro. Y me encanta que Nintendo haya salido directamente a desmentirlo. O sea, ha sido poner la información Bloomberg, filtrar esa información de que hay una Switch Pro a 4K, que tienen ya 11 equipos de desarrollo, su kit de desarrollo, para estar desarrollando juegos en 4K. Y que la propia Nintendo diga, no es verdad. Están mintiendo. Eso me ha flipado. Porque es que es lo que hace falta. Que salga la propia Nintendo a desmentir este tipo de cosas porque luego pasa lo que pasa. Se le dan bola a los rumores, se le dan bola a los rumores. Te anuncian una Nintendo Switch OLED, que es una revisión que está bastante bien del sistema que tenemos actualmente. Y es una putísima mierda horrible y Nintendo es el puto mal y el que hay que destruirla porque vaya estafa, vaya vergüenza. Pues es lo que pasa. Que causan un daño bastante tocho a la imagen de una empresa. Y ya no solo la imagen, sino a la repercusión que tiene. Y eso yo creo que hay que combatirlo. Y la propia Nintendo en este caso ha sido la primera en decir, no. Esta vez no lo vamos a permitir. Ya está. Puede ser que el año que viene llegue Nintendo y nos anuncien una Nintendo Switch 4K y nos quedemos todos locos. Si es así, será bastante decepcionante. No porque nos hayan mentido a la cara, porque al final todas las empresas nos mienten a la cara. Nunca nos van a decir, sí, estamos trabajando en ello. O sea, obviamente tienen unos plazos, tienen ahí unos calendarios establecidos. Tienen, pues eso, sus putas movidas establecidas de marketing, de cuándo tienen que hacer cada cosa, cada anuncio, lo que están planeando. Y si tú le preguntas al directivo de una empresa si está trabajando en esto, pues no te va a decir que sí. Hasta que no esté planificado anunciar ese producto. Esto es lógico. No va a llegar un medio de prensa a decir, oye, ¿estáis trabajando en Mario Odyssey 2? Y le va a decir, sí, estamos trabajando en Mario Odyssey 2. Ala, Mario Odyssey 2 confirmado. Pues no, el día que anuncie en Mario Odyssey 2 será en un evento propio de Nintendo. Pues o lo que sea, es que es absurdo pensar que te van a decir, sí, sí, por supuesto. Pues no, te dirán lo que tienen permitido decir por parte de la empresa. O sea, que para eso es una empresa multimillonaria y se están jugando todo con el marketing, se están jugando todo con su publicidad y con el timing en sus anuncios y la repercusión de los mismos. Entonces es absurdo pensar que porque llega una empresa a preguntarte en una entrevista, le vaya a decir, sí, sí, no, es que me han dicho que sí. O es que me han dicho que no. Así que no. Pues no, pues cuando sea necesario anunciar algo ya lo dirán. Pero es lo que digo, si Nintendo el año que viene, el año que viene, como dice Bloomberg en este caso, yo es que me pongo en el hipotético caso, llega y anuncia una Nintendo Switch a 4K, a Knuckles, pues será decepcionante en el sentido, no de que nos hayan mentido, porque al fin y al cabo estos son los tiempos que tienen ellos marcados en su calendario, sino será decepcionante porque acaba de salir la Nintendo Switch OLED y será un gasto que muchos usuarios han tenido frente a que un año después salga un sistema que tiene unas capacidades mejores y que de haber sabido de su existencia, a lo mejor no hubiesen pasado por caja con la Nintendo Switch OLED. Y eso es una cagada. Esto lo he comentado muchas veces, pero esta fue la cagada que hizo Sega en la época de Mega Drive del salto a Saturn, fue precisamente esta. Bueno, por supuesto, el desligamiento que había entre Sega América y Sega Japón, pues que les llevó a hacer diferentes tipos de productos de marketing de juegos y enfoques completamente distintos y vender ciertos periféricos, expansiones de la consola como CD, como 32X, diciendo a la gente que esto era pues nueva generación, que esto era tal, y cuando llega Saturn ha sido como tío, me acabo de gastar una pasta en un Mega CD, me acabo de gastar una pasta en un 32X y ahora me sacas esta nueva consola, pues no te la voy a comprar. Eso es lo que hace, es enfurecer al público. Así que si Nintendo quiere utilizar ese tipo de prácticas, lo que se va a llevar en realidad es una hostia. Entonces, por eso está bien también hablar de revisiones de consolas y no de versiones. Porque, joder, yo me acuerdo cuando salió PlayStation 4 Pro y cuando se anunció Xbox One X, la famosa PlayStation 4 Neo y la Xbox Scorpio, os acordaréis de todo esto, pues cuando todo esto sucedió, a la gente no le entró demasiado bien, porque se acababan de gastar, hacía poco, una pasta en una PlayStation 4 o en una Xbox One. Y obviamente no es gracioso que te digan, mira, tienes esto, pero vamos a sacar una versión mejor, ahora unos años después, no te lo habíamos dicho, pero ahí está. Y precisamente, si lo hubiesen sabido, igual se hubiesen esperado. Ese es el problema de los rumores acerca de una Nintendo Switch Pro, que te digan que va a salir esa consola y que tú digas, pues me espero. Y eso a Nintendo le hace daño directamente. Económicamente hablando, es una repercusión directa en sus ventas. Porque no sé qué cantidad de público, pero un porcentaje, aunque sea mínimo de gente, va a decir, pues me espero. Yo, sin ir más lejos, he recibido un mogollón de comentarios a lo largo de todos estos años de, me voy a esperar a la versión Pro. Bueno, pues ahí tenéis la versión Pro, que es la OLED. Eso es lo oficial. Entonces, llevamos cuatro años y medio con Switch en el mercado. Si todavía estamos creyendo que va a haber una Pro, porque ahora lo dice Bloomberg y llega a Nintendo y le dice que no, pues ya va siendo hora de ir entendiendo que no va a haber una Pro. Así de simple. No sé, me ha parecido brutal, me ha parecido brutal. O sea, me ha parecido vergonzoso a una semana de él. Es que es eso. O sea, ya no es que fuese hace después del anuncio o tal. No, es que justo a una semana del lanzamiento de Nintendo Switch OLED, que es directamente el voy a boicotear el lanzamiento a ver cuánta gente cree que efectivamente hay una Pro y no se la compra. O sea, hay una intencionalidad clarísima en ese artículo, pero clarísima y no me mola nada. No me mola nada. Menos mal que ha salido Nintendo a decir que no. Que no. O sea, no. Lo siento, pero no. O sea, me encanta. Me encanta que hayan hecho eso. Nada, gente. Yo no sé cómo veis este tema, pero es telita, ¿eh? Telita con él. Telita con él. Es un tema fuerte porque en este caso ya estamos viendo que la prensa manipula. O sea, ya no es... No, es que le han puesto más notas a este juego. Es que son de Play. Es que son de Xbox. Es que son de Nintendo. No, es que manipula una información que ya es bastante más tocha. Y eso, ojo pestaña. Ojo pestaña con eso. Ojo pestaña con eso. Nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chaito. 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 Gracias por ver el video.